Habla este día diputada electa Perla Tumpech sobre el trabajo que estará haciendo por Cozumel una vez entre infunciones. Este día llevó a cabo el Partido de Acción Nacional, una reunión entre diputados salientes y entrantes del Congreso del Estado, así como coordinadores del partido a nivel nacional y estatal. Allí la diputada electa por el Distrito 8, por Cozumel, Perla Tumpech, habló sobre la preparación que está llevando a cabo para integrarse en próximas fechas al Congreso del Estado, pero recalcó que el mejor respaldo que puede tener para hacer un buen papel es el que es una ciudadana cozumileña preocupada por los problemas actuales por los que atraviesa su isla. A pesar de que nos hemos puesto a estudiar el Congreso y por supuesto el Parlamento y demás, es importante que siempre nos estemos preparando porque como bien decía, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Entonces la cuestión aquí es seguirnos preparando, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con todo Cozumel y con todo el Estado, entonces el trabajo que se tiene que hacer es ardo, es duro, es de, pues ahora sí que también se tiene que tener visión y por supuesto también involucrar a la gente. Yo ya he asistido a otros cursos también en la ciudad de Yucatán, en México mismo, entonces no dejamos de prepararnos y de seguir buscando porque significa que el Partido Acción Nacional es un partido diferente y se preocupa por capacitar a sus legisladores y a sus funcionarios. Sí, mira, es muy triste la verdad que a veces mucha gente nos dice, pues es que no tienes experiencia, lo mismo me decían en campaña, pero es de lo que hoy yo siento que estamos hartos. Yo siempre he sido una ciudadana y lo puedo decir porque tengo autoridad moral para decirlo. Soy una persona que siempre ha hecho cosas por Cozumel, nunca me espero si estoy o no en política y ahorita que puedo tener y puedo ser un instrumento importante y valioso para poder hacer cosas en mi distrito y en el Estado, lo voy a hacer. Yo aquí lo que quiero decir igual es que lo que importa es que no voy sola, tengo el respaldo de Cozumel, Cozumel me conoce y eso es lo importante. Asimismo, Tumpech abundó sobre las vertientes que estará abordando una vez tomadas sus funciones como legisladora, señalando el tema del desempleo en Cozumel, así como el de los altos costos de cruces de barcos y el de la promoción turística, entre otros. Tenemos el transporte marítimo que es un tema muy delicado porque hoy la gente tiene que salir de Cozumel para trabajar, estamos hablando que a pesar de tu plan local, si estás pagando 80 pesos diario de ida, 80 o 90 pesos de regreso, es un gasto total y si a eso le aunas que la gente no tenga vivienda y tenga que pagar renta, son temas trascendentales para nosotros. Ahora sí que el tema del transporte marítimo, el tema del empleo, tenemos el tema por supuesto también, como lo comenté en la campaña, como lo que somos Cozumel, una isla precisamente, hay una reforma muy importante que se hizo, que está dejando este congreso saliente, que es un párrafo que se le adicionó a la constitución política del estado, que habla del tratamiento especial que deben de tener las islas. Nosotros tenemos que partir de ahí, es sumamente importante. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí no podemos nosotros ser legislados, ni mucho menos gobernados, desde un punto de vista ajeno al de la isla. O sea, nosotros no podemos crecer como crece Playa del Carmen, como crece Cancún, no tenemos esa capacidad de competencia, sin embargo, tenemos cosas que nos hacen únicos, por ejemplo, el 90% de Cozumel es área natural protegida, hace unos días se hizo precisamente una presentación de ello, eso es muy importante que lo abordemos. Se está hablando de que Costa Rica y Panamá son países que ya lo están abordando, ya lo están haciendo con un gran éxito. Por supuesto también que tenemos el tema de la promoción turística de Cozumel, es mucha la situación también que se está dejando en la isla por el nuevo, perdón, por el alcalde que está saliendo, es una situación muy grave, entonces yo creo que no te terminaría de enumerar en un orden, porque siento que todas son importantes, entonces estamos abandonados completamente, el trabajo que tenemos que hacer es totalmente arduo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.